Buenos días, soy moradora del barrio Cascajal, entrada a las de Río Imaco. Como pueden observar, la problemática que se está viendo ahora es en esta calle, que comunica con la calle de la planta, y la problemática que tenemos es que el alcantarillado se encuentra destruido y cuando llueve es un río, donde en la parte de abajo se inundan las calles, se inundan las casas. Tenemos un hogar infantil, una guardería, donde los niños se ven afectados, ya que como el alcantarillado está malo y las aguas lluvias hacen daño, la agua se devuelve por los sifones de las casas y emanan unos olores muy fuertes. Aparte de eso, tenemos zonas verdes múltiples, donde se pueden presentar accidentes por mordeduras de culebras, ya que también aparecen a diario. También viven personas de la tercera edad, las cuales se les dificulta caminar y como pueden ver, para allá no bajan los carros. Las comidas y el alimento que traen los niños del hogar infantil deben dejarlo acá arriba y la señora como puede buscar quien le ayude a bajarlos. No se puede bajar un taxi con mercado, no puede bajar una ambulancia por una persona, entonces siempre es muy difícil transitar por ahí. Una de nuestras vecinas, que mucho tiempo atrás luchó por el bienestar de esta calle, se cansó, no siguió haciéndolo, tiene actualmente en sus manos documentos, paquetes de documentos desde el mandato de José Félix Ocoró, que se ha estado peleando para arreglar el alcantarillado de esta calle, para ver si se hace algo con ella, ya que en la SAP aparece pavimentada como más de tres veces, entonces por favor escúchenos.